Se celebraba una carrera de la actitud ante, un niño, un joven, hombre, participante, participante. El campo atrape de un poco de verano de la vida, María, me sabrá, pero había uno que ya llevábamos a ventar. Manorita, la copeta, y espérate que un ratito, porque aquello que va corriendo no es un avión, sino el ranito, con mi cara y con mi ojo. Con mi cantar, y mi guitarra sonando la luna, la melodía, la melodía, la clásica, falsa de mi clásica, no falsa que mi reina y mi alegría. Gracias. 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 Gracias.